¿Por qué? Porque ella, cuando vio viendo que ahora era su primer embarazo, y entonces ella, después de que no le daba su embarazo, y ella era su embarazo. No lo pudo leer por el embarazo, pero no recomienda, pero no lo pudo leer por el embarazo. 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 Vamos a buscar que se hagan esas trampas del embarazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.